Quiero cantar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balada, mágico, mi ludo y ludo y ludo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balada, mágico, mi ludo y ludo Si quieres cantar, no te voy a enseñar, así quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Te pongo en mi colega, lo que es mi lera, su dinero, no llora No llora Que me libre es una canción que todos vamos a cantar ¡Hola! 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 ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué digas tú, Mati? ¿Qué vas a divertir si puedes venir a mi casa? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos al stream. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están chicos? Chicos perricos. ¿Cómo están chicos? ¡Hola Araceli! ¿Cómo están? ¡Es de por tu 75 estrellotas! ¿Cómo están? Chicos, bienvenidos todos al stream. Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos domingo chicos. Yo ando en pijama. Disculpen por ayer me haber prendido chicos. ¡Hola Carlitos! ¿Cómo estás bebé? Este. Ay, se me va el aire señor. El día de hoy chicos fui a una reunión familiar. Estaba con toda mi familia. Mi prima se va a Estados Unidos chicos. Y me dijeron que aún seguía el debate. No sé, me dijeron que ya también había acabado. Así que por eso prendí. Pero si uno acaba, no sé, pues. A ver, alguien que me pase el link para poder ver si acaba o no acaba. Por favor, alguien que me pase el link. Es una reunión familiar. Fui con mi familia. Fui con mi familia. El día de hoy chicos, creo que el día... Creo que voy a cocinar chicos el día jueves. Sí, 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 sí. No he visto el debate chicos, les mentiría. De verdad, les mentiría. No he visto el debate Reyes. Te mentiría bebé, te mentiría. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puta, qué asco. Me daría mucho asco si lo invitan a ese man. No vería el video nunca. ¿Qué mierda? ¿Cuál es? Hola fraconcino, ¿cómo estás bebé? Bienvenido al stream. Dame el resumen del debate. Soy muy burro. No lo he visto el debate chicos. No lo he visto, te mentiría. Hola Cris, ¿cómo estás bebé? Hola. No chicos, simplemente fui con mi familia porque es una reunión familiar. Por vergüenza. Eres una complejada de mierda bebé. Que tú seas una complejada no significa que pase lo mismo con él. Chicos, estoy emocionada porque solo me quedan 100 soles. ¿Me quedan 119 soles? No, me quedan 100 y algo. No me quedan 119. Si me quedan... Ah, ya, sí. Es que yo estuve jugando a los monos hace un rato antes de prender. Y gané 10 soles más. Así que ya estoy en 130. Estoy emocionada. ¿Ya? Y creo que le voy a meter todos los monos. O sea... O sea, así que estoy emocionada. No, bebé. Este día de ayer, Ponchito no me acompañó porque él está cuidando a su papá, chicos. Su mamá está de viaje. Y aparte que, pues, no podía porque tenía que prender stream. No siempre va a estar conmigo, pues, reyes. Hay veces que también voy a tener que estar sola o así. Hola, Anthony. ¿Cómo estás? Debo ser tu night, tu night, chicos. Disculpenme, ando medio así, medio rara, medio volada. No es mi hora de prender. Me siento un poco rara. Necesito activarme, reyes. Necesito activarme. ¿Ya? Y si pierdo todo, me tiro un balazo, pues, ¿no? Así que, pues, así es la vida, reyes, ¿no? Así es la vida. Y cuéntame, ¿cómo han estado ustedes, chicos? ¿Cómo van? ¿Qué se cuentan? ¿Qué han estado haciendo? ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo han estado? No, yo siempre leo, yo siempre leo, yo siempre leo, yo siempre leo los comentarios, bebé. ¿Por qué hablas así? Vamos a abrir la ruleta, ¿ya? Ruleta. Chicos, para toda la gente que comparte, voy a estar regalando ruleta. Ya tienes que compartir también el stream, ¿ya, bebé? Es el toque. Escúchame. Lo que pasa es que yo creo que con los slots tengo suerte, bebé. De verdad. Créeme, tengo suerte. Un saludo para Daimer. Hola, Daimer. ¿Cómo estás, bebé? Actívate con un pericazo, dice Azul. Ya estoy, ya. Un vasito de agua. Un vasito de agua porque sí, pues, ¿no? Chicos, tienen que compartir. A toda la gente que comparta, les voy a estar regalando, les voy a estar regalando lo que es este... Ruletas, ¿ya, chicos? Ruletas. Estoy empilada, chicos. ¿Creen que pueda agarrar y poder duplicar esta plata? Porque también tengo miedo, bebé. A ver, vamos a entrar a los monos. Un ratito nomás, un ratito nomás, un ratito nomás, un ratito nomás, un ratito. Porque me da miedo. Me pongo nerviosa, chicos. Chicos, me he bajado este juego que se llama Seven Coop, creo. No me acuerdo cómo se llama, no. Se llama High Life. Me dijeron que me hay que jugar High Life y no sé qué más. Así que me lo bajé para ver qué tal me va. ¿Ya? Así que espero realmente que me vaya bien. Tengo miedo, pero espero que me vaya bonito con este juego. Hola, Joey, ¿cómo estás, bebé? No, chicos, yo estoy muy bien con Poncho. Estoy muy bien. Seguimos muy bien, Dios mío. Seguimos muy bien, ¿ya? Estamos muy bien. Estamos muy bien, Dios mío. ¿Qué tanta joda, carajo? No jodas, pues, no jodas. Un saludo para Boxer. Chicos, sí sé. Ah, tú eres Pedro. Ah, ya sé, ya. Ya sé cuál es tu... Pues ya sé cuál es tu cuenta de dibujito, Pedro. Ya sé cuál es tu cuenta de dibujito. ¡Oh, my God! Un saludo para Carlos. Chicos, el día de hoy solo tengo 100 soles para jugar. No tengo más plata, ¿ya? Pero quiero decirles, chicos, que el día de hoy me voy con 300 soles. ¿Ya? Y que voy a dar todo para poder demostrarles que se puede ganar de verdad, ¿ya? Tengo miedo. Solo les pido que no maten por Forza y con mucho cariño, ¿ya? Un saludo para Mariano. No, chicos, sigo muy bien. Sigo con Pincho. Hola, Kimmy. ¿Es verdad que te fuiste a concierto de Duki? No, no fui a concierto de Duki. Y me invitó, me invitó a mí y un amigo. Pero no pude ir, no pude ir. No pude ir, chicos. Hola, Moisés. ¿Cómo estás? Hola, Pancho. ¿Cómo están, Reyes? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos. A toda la gente que comparto le voy a estar dando un rico, un rico, este... Una rica ruleta, ¿ya, chicos? Hola, Anthony. ¿Cómo estás? Solo me quedan 130 soles. Y yo, yo sé, yo sé que voy a duplicar, hermano. Te lo juro. Yo lo siento. De verdad, lo siento, lo siento. Lo siento acá. Acá, al medio de mi teta. Ya, ahí, ahí, acostado. Ay, lo siento, bebé. Y yo siento que los monos me van a ayudar. O sea, yo siento que estoy con suerte. El día de hoy me siento así, como que con mucha suerte. ¿Cómo te digo, no? No, nada que ver, chicos. Yo me llevo muy bien con Poncho, ¿eh? No dice prohibirme cosas, al contrario. Él me acompaña. Es una morra de persona. Ya, no jodas. ¿Ya? Oye, de verdad. Yo, de verdad, yo siento que el día de hoy, puta, voy a ganar mucho. Mira. Vamos a... Espérate, que cargue. Mira, vamos a darle una. A ver. Yo estoy con suerte el día de hoy. Ya, no importa, ya. A la tercera es la vencida. Te lo juro. Mira. Bueno. ¿Los plátanos? Puta, vale. Ya estamos así, ya. Los plátanos van a salir, te lo juro. ¿Ya? Vive, darle a tu pantalla. Se ve bien, Rey. Se ve bien. Así, así para que no me caiga. Tú sabes. Bam, 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 bam. Bam, bam, tranquilícense. Oye, ¿qué tiene que ver Heilcho acá, mano? ¿Qué tanto lo metes? No, chicos, sí. Esa es la misma plata que tengo yo hace tiempo. Yo la he recargado. Kimi, vengo de futuro. Piedes la 130 y Pocho se va con Rolly por fallarle. No, esa es la plata que me ha dado Pocho. No puedo perderla, ¿ya? No puedo perderla. No puedo perderla. No, 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 no. Mi amigo de colegio. Mi amigo, mi amigo. ¿Uso era un amigo? Un amigo que también es colaborador. Se llama Joss. Mi amigo, Joss. Un saludo para Joss. Mucho cariño. Un saludo para Mono. ¿Cómo estás, bebé? Hola, mi amor. Gato, gato. Recuperale el plato, por favor. A ver, sí, amigos. Pocho me ha prestado 150 soles, mano. Aún no se lo devuelvo. A ver, uno más. A ver. Aún no se lo devuelvo, de verdad. Puto, vale. ¡Ah! Nada, güey. Nada, lo voy a duplicar. Vas a ver. Vas a ver que voy a duplicar en cualquier momento. En cualquier momento sale. Porque va a salir. Ahorita va a salir. Créeme, 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 créeme. Un saludo para mi mono. Con mucho cariño. Chicos, el día de hoy voy a comenzar a jugar High Life también. Porque quiero aprender a jugar. He visto que han estado jugando últimamente. Me entendí de que Poncho va a crear un server de High Life. Así que me puse las pilas y dije, ah, vamos a jugar esta vaina. Vamos a ver qué tal me va. Así que espero que me vaya bonito y espero que no sea tan difícil nada más. Si no, me tiro un balazo. Porque así es la vida. Uh, quería jugar Fall Guys en grupo. No sé qué opinan, chicos. ¿Quieres jugar Fall Guys también? Tu hermana, dice. A ver, a ver, ahora sí. Vamos. Puta, no ganó nada. ¿Qué fue? Ya. Verde, verde. Puta madre. Uy, ¿qué fue? Estoy con la saladera. Una más, una más, una más. Tranqui, chicos. Tranqui, 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 tranqui. Ahorita va a salir verde. Ya. Ya gané, ya. Ya recuperé. Vamos, de nuevo. ¡Oh, bien! Te dije. Vente, Lucas. Vente, Lucas. Ya, estamos subiendo. Estamos subiendo. Estamos subiendo, amigos. Entramos con 130. Entramos con 130. Y estamos recuperando ya. 25, 25, 25, 25. Ya. Mira, estamos recuperando. Estamos en 141, ¿ves? Estamos recuperando. Estamos recuperando. Estamos recuperando. Vamos bien, vamos bien. Un saludo para Ángel. ¿Ves? Te dije, te dije. El día de hoy estoy con suerte, mano. Un saludo para Jordac. Chicos, bájense. Highline. Uy, 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 uy. Uy, mira. Ya. Estamos subiendo poquito a poco. No sé, Frank. Hola, Enrique. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos al stream. No sabían dejar un rico like y compartir. Estamos acá viendo si ganó algo. Puta madre. Ya, mira, si bajo el 100 ahorita me tiene un balazo. Ya. Vamos. Algo. Ya. Bueno, algo es algo. Algo es algo. No puedo bajar de 130, ¿ya? La meta va a ser no bajar de 130. Tienen que salir los plátanos, mano. La clave del éxito en este juego es que te salgan tres plátanos. Y si no te salen tres plátanos, putarías tarado, pues, como yo ahorita, ¿no? La cosa es que te salgan tres plátanos, ¿ya? A ver. Tama, le tengo miedo. No te voy a desbalear nunca, Martín. Jodes mucho, tú. Ay, Dios mío. Un saludo para mi tío de Gabacho. Uy, Tama, uno más, uno más, uno más. Me quedé atrás. Tama, ¿eh? Ah, ¿lo alcanzaré? Puta, ¿lo lograré? A ver, a ver. Alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. Creo que sí la hago. Si salto, si salto, si salto todo el rato. Ya, sí la hago, sí la hago, sí la hago. Acá hay unos tarados, acá hay unos tarados. Ah, uy, puta, sí la hago. Soy crack, ¿ah? Uy, mira, alcancé a todos. Puta, la haré, la haré. Uy, son idiotas. ¿Qué chicas se chocan ahí? Está cerrado, tarados. Estos idiotas, mano. A su madre, ¿cómo me hacen espacio acá? ¡Avancen, babosos! ¿Qué hacen saltando ahí? No se puede pasar. Estos idiotas que se lanzan así como... Uy, uy, pasaré, pasaré. ¿Pasaré? ¿Pasaré? Por favor, muevanse, idiotas. Uy, qué babosos, ¿no? Uy, qué babosos. Kimmy, es cierto que ayer no llevaste a Poncho. No, chicos, ayer en mi reunión que tuve con mi familia, no pude llevarlo porque Poncho está cuidando a su papá. Su mamá y de Poncho está de viaje. ¡A Mario! ¡A Mario! ¡A Mario! ¡Qué tal madre! La familia de Poncho está de viaje, chicos. Su mamá está de viaje. Y él tiene que cuidar a su papá, pues. No puede dejar a su papá solito porque su papá está medio delicadito de salud. ¿Ya? Están jugando los bots. Te van a desheredar. Dicen, no, bebé. Es que está mal, pues, papá. Chicos, tengo que ganar esta vaina, oye. Oye. Te juro que, te juro que... No puedo creerlo, mano. Me tienen que salir las mierdas estas. ¿Cómo se llama esta huevada? Tienen que salirme los plátanos. No sale. Kimmy Cat, veo WP Guys. Sí, bebé. Así he puesto la pantalla. Bebé, Fabián, ¿eres idiota o te haces, mano? ¿No escuchas acaso que el papá de Poncho está mal y él tiene que cuidar a su papá? No jodas, pues, rey. ¿Qué estás hablando? Ya, a las andeses. Oye, estoy perdiando, mano. Puta madre. No me salen los plátanos. Ya, algo. Mira, no te digo. Juego de miércoles. Cae, concha tu vida. ¡Uy, ya! ¡Naranja! Bueno, mira, ya tengo 91 soles. No puedo creerlo. O sea, ¿qué miércoles? ¿Cómo es posible? Estoy perdiendo todo. ¿He perdido todo? ¡Uy, ya naranja! Puta madre. Estoy perdiendo todo, mano. No te creo. Oye, pierdo todo. Me largo, weón. Oye, oye. Me voy. Me estoy desquiciando. A su madre. Me estoy desquiciando. ¡Avanse! ¡Ensánganos! Vamos a empujar a la gente. Oye, chicos. Si pierdo, de verdad. A su madre. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? ¡Puta madre, weón! Estos idiotas. Ahorita regaló la pantalla, chicos. Ahorita regaló la pantalla. Tranqui, tranqui, tranqui. Húselo para Holmer. ¡Uy, yo estoy bien con Poncho! ¡No jodas, mano! ¿Cómo me quieren separar, weón? ¡Uy, Lunar! Poncho en la mosca en la sopa. ¡Uy! ¿Qué tienes, idiota? Yo estoy muy feliz con mi bebé. ¡Cállate, cállate! ¿Cómo jodes? Húselo para mi bebé. Oye, escúchame. ¿Qué pasa? ¡Ya! No estoy ganando nada. Oye, si llego a 80 lucas y no hay ni pincho, me largo. Oye, estoy perdiendo todo. Oye, solo me quedan 82 soles. No sale nada. Ni siquiera me está regalando tiradas. Oye, yo apago de string, weón. De verdad. ¡Mira! ¿74 soles? No me está dando ni mierda. No me está dando nada. Nada, 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 nada. ¡Ya! ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Por fin! ¡Ya! Y ahora sí. Por fin. 50 tiradas gratis. Por fin, hijos de... Si yo no llego, hijo... Mira, escúchame, monos monos malditos. Si yo no llego a 150 soles, nunca más vuelvo, de verdad. Ya, algo tiene que salir, algo tiene que salir, algo tiene que salir, ya. Por favor. 50 soles, lo que sea. Ya, 3, 3. Ya, ya. Sí, banana. 15 tiradas más. Banana. ¡Plátano! 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 ¡Puta madre! Nada, mano. Ya. 44 tiradas que hago. Con fe. Ya. Ya. ¡Plátano! 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 ¡Puta madre! Yo estaba ahí. ¡Qué asco! ¡Ya! Quedan 40. Quedan 40. Con fe. Con fe. Con fe. 18. ¡Ya! Ya, algo. Un sal 50 que sea, ya. ¡Algo! ¡Puta madre! Uy, ¿qué está pasando? No te creo. Me está saliendo nada. ¡Algo! ¡Algo! ¡Hijo de la grandísima! ¡Algo! ¡Ya! ¡Algo! ¡De nuevo! ¡Puta madre! ¿Y qué hago con 10 soles, huevón? ¡Me limpio el poto! Ya, bueno. Está bien. 16.50. ¿Ya? Bueno. O sea, necesito que me dé algo. ¡Algo! ¡Suelta algo! ¡Aunque sea 20 soles más! Un saludo para mi homeo, tu alma gemela. ¡Puta madre! Me va a tirar un guiñete, de verdad. ¡Ya! ¡Plátano! ¡Plátano! Ya estaba ahí. Ya estaba ahí y nada. Un saludo para Blaise. ¡Cállate, Alexis! ¡Te estoy leyendo! ¡No seas así, carajo! ¡Qué joder! ¡Te estoy leyendo ahí! ¡Joder! ¡Qué joder! ¡Espérate! ¡Estoy viendo acá! ¡A ver si gana algo! ¡Ya! ¡Plátano! 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 ¡Ya! ¡Quien se tiran más! ¡Uy! ¡Cuatro! ¿Quien se tiran más? Ya. Aún no se pierde la fe, amigos. Aún no pierden la fe. Aún no pierden la fe. No pierden la fe. ¿Quien se tiran? ¡Oh! ¡Plátano! ¡Puta madre! Tenemos... ¡Uy! ¡Ya! ¡Algo! ¡Uy! ¡Plátano! ¡Ya! ¡Ya se tiran más! ¡Fuertidiocho! ¡Ya! Aún hay fe. Tenemos cuarentiocho tiradas gratis. Tenemos cuarentiocho tiradas gratis. Aún hay fe. Aún hay fe. Aún hay fe. ¡Aún hay fe! ¡Ya! ¡Pusado! ¡Uy! ¡Ya! ¡Algo! ¡Ya! ¡Veitidós! ¡Veititrés! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cincuenta soles! ¡Ya! ¡Sí llegamos a los cincuenta soles! ¡Yorda! ¡Vení al stream! ¡El stream de Yanely! ¡Es un only stream! ¡Es por la cinta estrellas bebé! ¡Puta sí! ¡Qué asco! ¡Se hace pepe de una emo! ¡No mentira! ¡Es una broma! ¡Y no me mira! ¡Me lastima! ¡Uy! ¡Algo! 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 ¡Ajá! ¡Puta madre! ¡39 tiradas me quedan! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Algo! ¡Tiene que salir algo! ¡Tiene que salir algo! ¡Un saludo peorón Pasquel! ¡Bebé! ¡Voy a hacer sorteo! ¡Voy a hacer sorteo chicos! ¡El día de mañana es sorteo para los colaboradores! ¡No se olviden! ¡No! ¡Mañana sorteo a colaboradores! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Un saludo para Luis! ¡Oye! ¡Yo he metido 150 soles! ¡Y la página con mi código te duplica! ¡Ya! ¡Concha tu vida! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Plátano! ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Me quedan metidas 8 tiradas! ¡Mira! ¡No llegamos a los 50 soles aún! ¡De verdad! ¡Hola Víctor! ¡No! ¡No sale nada! ¡Mano! ¡Están duro los platos! ¡Verde! 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 ¡Ya! ¡Verde! ¡Verde! ¡Ya! Bueno algo es algo ¿no? ¡Pero no están así como el puto de muñeca! ¡Hola Jorge! ¡¿Cómo estás? ¡Chicos! ¡Vámonos y colaboradores! ¡Mañana es sorteo colaboradores! ¡Salen! ¡Estoy avisando ahorita! ¡Vámonos y colaboradores chicos! ¡Mare! ¡Oye! ¡Un saludo para Carlos! ¡Hola Erle! ¡Ay! ¡Me voy a tirar un balazo de verdad! ¡Juego de mierda! ¡No puedo creerlo! ¡Ya! ¡Naranja! ¡A su mare! ¡Pero ni siquiera llega a los 50! ¡Ni siquiera llega a los 50! ¡Y de verdad me faltan! ¡Me faltan! ¡Cuánto! ¡Puta mare! ¡Yo me voy a tirar un balazo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Algo! ¡Ya! 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 ¡Tenemos que llegar a los 100! ¡De verdad! ¡La meta es los 100! ¿Ya? ¡Chicos! Voy a estar sorteando un aro LED de 32 centímetros, creo. 32 centímetros. Un aro gigante. Un aro gigante, chicos. Con trípode. Con trípode. Con dos tipos de trípode. Con dos tipos de... ¡Ya! 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 ¡Las bananas! ¡Banana! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Plátano! 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 ¡Suscríbete! Quedan dos tiradas. Quedan dos tiradas y solo hay 53 soles. ¿Cómo es eso? ¡Gracias, Jorge! ¡Qué precioso! Acá llorando. Voy a llorar. ¡Vamos y colaboradores, chicos! ¡Tamare! Oye. Es que yo... Yo tengo fe... Que con eso juego con los slots. Voy a poderlo explicar. Pero no está pasando. ¡Motamare! ¡Me desespero! ¡Me desespero! ¡Un saludo para azul! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, algo es algo! ¡Ah, su madre! Va a tirar un balazo. ¡En la última tirada me va a dar algo! ¡Ya! ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Mare! ¡No te creo! Solo soltó 64 soles. ¡Máquina de mierda! Chicos, no le meto mucho casino porque no sé jugar casino. No sé. No sé. No sé jugar casino. Pero vamos a hacer algo bonito. ¿Ya? Con esta máquina de mierda. Ya soltó la plata que tenía. Desgraciada máquina hija de perra. Vamos a ir al bingo. ¿Ya? Porque yo estoy hasta el pincho, de verdad. Estoy hasta el pincho. ¿Ya? Ya no... Ya no... Ya no... Estos bonos ya no me sirven. Mira. Solo he recuperado... Bueno, ya he recuperado regular. ¿Ya? Hasta ahora voy recuperando. ¿Cuánto? He ganado 64 soles perdiendo como 40 soles. He doblado un poco. Un saludo para Shintaro. Bueno, sigo con 130 soles. Pues, ¿no? La mierda. Vamos acá. Casino Evolution. ¿Dónde está el casino? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está el... Casino Evolution? ¿Dónde está lo que es... Chicos, ¿se acuerdan de... El bingo? ¿Dónde está el bingo? ¿Dónde compro bingo, chicos? ¿Dónde es el bingo? ¿En qué lugar estaba el bingo? ¿Casino en vivo? Salúdame, nariz de mochi. Hola, Smith. ¿Dónde está el bingo? Una chichona, mano. Hola, Martín. ¿Te gusta mi nariz? ¿Mi nariz preciosa te gusta? ¿Te gusta mi nariz? Gracias, bebé. A mí también me gusta mi nariz. Creo que es telejuegos. ¿Cuál es esa? Pero, ¿dónde está? Uy, mano, ¿qué es esto? Pero, ¿dónde está? Pero no lo veo. ¿Dónde? ¿Cuál era? Chicos, escúcheme. No, el megaball se pierde todo, weón. Voy a jugar el bingo. Chicos, escúcheme. Para que puedan suplicar su plata, tienen que entrar acá a mi casino con el código KimiCat, chicos. Con el código KimiCat. ¿Ya reyes? No me sale. Casino Evolution. No es megaball. ¿O sí? ¿O cuál es? Cash o cash, dice. Ah, megaball. Es este de acá. Ay, ah. Pero en ese no se pierde todo. Chicos, es mi casino. Mi casino, rey. Ya vamos a comprar. De valor de... Ya vamos a comprar, puta. Vamos a arriesgar todo, mano. Vamos a arriesgar todo. Ahorita que comience, ahorita que comience. Vamos a arriesgar todo, mano. Ya fue. Un saludo para José. ¿Cómo es San José? Chicos, estoy jugando en lo que es mi casino. Con el código KimiCat van a poder duplicar su plata, reyes. Así que ya saben, con 20 soles salen con 40. Ya vamos a comprar... Uy, 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 uy. 10 cartones, ya. 10 cartones, ya. 10 cartones. ¿Se paró? ¿Ya? ¿Tu tía se paró? No se ve. ¿Qué fue? ¿Se le paró? ¿Mafa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Se paró? ¿Tu tía? ¿Ya? Puta armada. Hola, Orlando. ¿Cómo estás, Ed? Uy. ¿Qué miércoles? ¿Gané algo? Tengo dos en línea. ¿Qué gané? Gané un sol. ¡Ah! Por eso quieres que juegue casino, ¿no? ¿Basura? Puedo ver los huecos de tu nariz y... Mira mis huecos. Los huecos de mi nariz son muy chiquitos. Ni siquiera entra mi dedo. Mira. ¡Ah! No entra mi dedo. Ni siquiera. Mi nariz es muy pequeño. No entra mi dedo. No entra mi dedo. No sé por qué. Ah, me dolió. Creo que me ha hecho una herida. Ahora sí. Espera un buen ratito. Espera un buen ratito. ¿Qué está pasando, ah? Mi voto es para ti, dice. Ahora sí, a ver, Arcio. Ahora sí, ¿ya? ¿Qué me pasa? Si estoy puesto tu código, no me sale mi saldo, pero no me cobraron mi tarjeta. Tienes que fijarte bien. A ver, vamos a comprar más cartones, ¿ya? Escúchame, voy a comprar, voy a comprar, voy a comprar 10, ¿ya? Pero si no funciona. No pides que compre un montón y que me gase toda la plata. Pues, oh. En fútbol no la hago. Pues, rey. ¡Tamare, oye! Casino de miércoles. Mira, dice que compras hasta 400 cartones. Mira, por 20. ¿Cómo que por 20? ¿Cómo que por 20? ¿Qué hablas? Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Ya sabes qué cosa, si le vamos a meter... Ya, vamos a poner fuerte, ¿ya? Vamos a ponerle valor de un sol, 10 cartones. Y a 10 soles, en la mierda. Y a 10 soles, y a 10 soles. ¿Puedo ver tus orejas? Sí. Estas son mis orejas. Mis orejas son muy pequeñas también. Mira, mis orejas. Este es de tamaño. Ni siquiera, ni siquiera es la... Mira, es la mitad de mi lente. Mira, mi oreja es recontra, recontra, recontra pequeña. A ver, vamos. Puta, mucha suerte. A su madre. Mira, he gastado 10 lucas, ¿sabes? Si yo no recibo aunque sea 15 soles, mano, me tiro un balazo. Me tiro un balazo. ¡Ah, por favor! ¡Vamos! Solo pienso gastar 20 soles en esta huevada. Si no sale nada, me llega el pincho. ¿Ya? Tiene que salir número 28. Tiene que salir número 28. ¡Ya! Una victoria tenemos. ¡Vamos! ¡30! ¡30! ¡30! ¡Basura! ¡30! ¡Suelta 30! ¡30! ¡Concha tu vida! Solo un cartón, huevón. ¡Uno nomás! ¡Uno! 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 ¿Cuánto gané? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto gané? ¿36 soles? ¡No gané nada! ¿No gané nada? Raúlito, ¿cómo estás, bebé? ¿Lo que pasa? ¡Hola, Raúl! ¡Hola! ¿Cómo estás, bebito? ¿Cómo estás? Solo para Daniel Osorio. Chicos, no está acá porque, puta, está cuidando a su papá. No te creo. No gané nada. No te jodas. No gané ni un sol. ¿Qué mierda hablas? ¡Lo entiendo! ¡Qué raro! ¿Cómo es posible? Ya, vamos a comprar 25. Vamos a comprar 25. Puta, es que no te puedo creer. No te puedo creer, de verdad. No te puedo creer, de verdad. Solo para Yair de la Cruz. Yair, preciso, ¿cómo estás, mi vida, Yair? Yair, bebé, mañana sorteo colaboradores, chicos. Mañana sorteo colaboradores, ¿ya? Puta madre, no puedo creerlo. ¡Desgraciado! ¡Me están robando toda la plata! Ya, ya. Comprar, ya, 25 cartones. Vamos a cambiar. Ya, lo cambiamos este. Uno, dos, dos. Cambiar. Ya, ya está. Ya, vamos. Vamos, chicos, vamos. Vamos, recuperamos. Parece que no funcione burro. Día 14, ya. Tenemos que conseguir un pincho en línea. Un pincho en línea. Un pincho en línea. Vamos. A sumar el ninguno. Ya, vamos. Uno en línea. Vamos. Uno más. Uno más. Dos. Dos. Ya, dos en línea. Vamos. Dos. Dos. Ya, tres en línea. Dos. Cuatro en línea. Cuatro en línea. Por cinco, dice. ¿Eso es bueno? ¿Qué? Gané cuatro cincuenta. Qué hijo de perra, de verdad. Ya, compré 25 cartones más. Vamos a cambiar este. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar este. Vamos a cambiar este. Ya. Ay, no sé. Quime, ve. Ya. Ya compré. Ya compré. Doce. Ya. Vamos a ver si tenemos suerte, ¿ya? Sí, chicos. Si se registran con mi código Poncho les va a regalar una ruleta también, ¿ya? Si se registran con mi código Gimicat en la página de mi casino Poncho tenía 45. Vamos. 45. 45. ¡Sale! 45. Solo uno en línea. Vamos. Dos. Vamos. Uno más. 45. ¡Sale! ¡45! Ya. Dos en línea. ¡Es una, 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 una! Ya, bueno. Cuatro cartillas. A la mierda. ¡Ajá! ¿Algo? ¿Por dos? ¡Distracción! ¡Cuatro a 50! ¡Ajá! No, prefiero subirle. No, mejor no. ¡Ay! ¿Qué mierda hice? ¡Compré 200 cartones sin querer! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda hice! ¡Apreté! ¡Apreté una vez! ¡Salieron dos! ¡Qué hablas! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué acabo de pasar? ¡Oye! ¿Cómo he comprado 200 cartones? ¿Qué hablas? ¿Qué hice? ¿Cómo lo deshago? ¿Cómo es posible? ¿Pero qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, gané 53 soles. Pero perdí 50 soles más. ¿Qué pasó? ¡Hijo de perra! ¡Devuélvame la plata! ¿Cómo es eso? Ya, vamos a comprar. ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿qué pasó? No puedo creer. ¡Hijo de... ¡Hijo de perra! ¡No puedo creerlo! ¡Me robó como 50 soles! ¡De verdad! Yo no... ¡Oye, tú viste! ¡Yo di un click! ¡Yo di un click! ¡Yo di un click! ¡De verdad! ¡Yo di un click! ¡Qué juego de mí! ¡24! ¡24! ¡24! ¡Tamare! ¿Y yo qué hago por 5? ¡Métetelo al coto! ¡No puedo creerlo! ¡6 soles! ¡Hijo de perra! ¡Qué asco, bebé! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡De verdad! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ya! ¡Le estoy metiendo toda mi plata ya! ¡De verdad! ¡Hijo de... ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Qué cólera! ¡Oye! ¿Has visto lo que ha pasado? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya fue ya! ¡Algo tengo que sacar! ¡He apostado 17.50! ¿Ya? ¡Algo tengo que sacar! ¡Vamos! ¡Oh, 6, 3! ¡Ya! ¡3, 3, 3, 3! ¡16! ¡11! ¡11! ¡11! ¡11! ¡21! ¡Puta madre! ¡De eso por dos de las estrellas, bebé! ¡Ya! ¡Por 10! ¿Qué es eso? ¿Ya? ¡Van a decir 50! ¡Qué asco! ¡De verdad! ¡Uno se rompió un cartón! ¡Van a llorar! ¡Van a llorar! ¡Uno se rompió un cartón! ¡Ah! ¡No quiero ver, hermano! Voy a llorar, de verdad ¿Qué es esta mierda, de verdad? Solo para Pablo Hola, ratoncito ¿Qué es esto, de verdad? ¿Qué es esto? Ya, 36, 36 Vamos, 36, 36 36 Puto, 36, sal, basura Nada Qué asco Hola, Fanchín, ¿cómo está el bebé? ¿Qué dijo? ¿Una bola está a ganar? O sea, justo cuando no le meto, ¿sale 100? O sea, justo cuando no le meto, ¿sale 100? No, o sea, no entiendo No le metí, ¿sale 100? Compré un maldito cartón y sale 100 Juego de De verdad, es un juego de perra ¿Qué? O sea, es que no tiene sentido No tiene sentido, no tiene sentido Qué asco De verdad Qué asco Qué asco Qué asco Esa es por 200 estrellitas, bebé Hasta la placa del casino Se caje a derrijo No sé, de verdad Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos Voy a llorar Por favor, que salga 15 O que sea Algo Algo Qué asco Qué asco, bebé Qué asco De verdad Dice Kimi La Zully Saquete de mi munea ¿Quién es la Zully? Para empezar Conozco a Zully Sainz O más De canal 4 ¿Quién es Zully? ¿Quién es Zully? Desconozco ¿Quién es Zully? Está mal, amigos Qué asco Me llega el pincho Juego de mierda ¿Quién es Zully? No entiendo ¿Quién me está ninguneando? Ya, algo tengo que ganar 20 20 Puta madre 5 Ay, Dios mío Mete tus 3 dólares al poto Métete tus 3 dólares al poto De verdad Tendré suerte con estos monos Podrán hacerme doblar lo que tengo No sé quién es, mano Puta, podré Cállate, basura A ver Ya, si llego a 30 No gano nada Me largo, de verdad Chicos Es KimiCat KimiCat Todo en mayúscula ¿Ya? No sé quién es Desconozco Ah, Sumare De verdad 30 y me voy No me sale nada Ah, Sumare ¿Qué hago? ¿Cómo duplico esta mierda? Ya, a ver ¿Cuál es el fútbol? A ver ¿Apuestas deportivas? ¿Apuestas deportivas? No le voy a meter a esta vaina PFB ¿Cuál es el fútbol? La dulce y ludopata KimiCat dice Deja a esos monos De mierda De mierda Vamos a Casino Evolution Fútbol Studio Entiende, Kimi A ver A ver ¿Cuál es eso? Ramcatcher Megaball Megabola Fútbol Studio ¿Aca? Todo en rojo Dice A ver ¿Y cómo se mete esto? ¿Cinco soles dice? Al rojo le di ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Apuesta cinco soles Le metí en manos ¿Gané? Puta, ¿qué será? ¡Ay! ¡Aca! ¿Cómo se estoy ganando? Todo en rojo ¿Ya? ¿Gané algo? ¡Puta madre! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién ha puesto? Ya ganó el azul No, apuesta cerrada No apuesta nada Ya ganó el rojo dos veces Ya ganó el azul Ahora va a volver a ganar el rojo Creo Ya ganó Ya ganó el rojo dos veces ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Azul Azul A ver Puta madre Ya el azul Una azul más Una azul más Puta madre Vamos J ¿Quién es? Puta madre Volví a perder Huevón Van el rojo Dice que no lo jodas Estás con tu plata Puta madre Ahora va a ganar el azul Seguro ¿A quién le meto? Llega en un rojo Al rojo Al rojo Al rojo Puta maria Vamos Por favor Por favor Rojo 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 Por favor Rojo 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 No Hijo de perra Los odio Me taparon Los odio No quiero nada Desgraciados No quiero nada Los odio Juego de mierda Me lloraba No queda nada más Que jugar esto de acá Podría ganar algo Con los chanchos Será mi día de suerte Y podría ganar Con los chanchos Tendré que probarlo Podría ganar algo Con los chanchos Por favor 300 soles Ya usa 50 Por favor Un sol 50 Mucha tu vida No Chanchos Desgraciados Vamos Dame algo Por favor Un sol 50 Aunque sea ya Solo hace 35 Algo Algo Tienes 3 soles Tienes 3 soles 3 soles 15 Ya 15 Puta madre Ya 3 soles Ya 3 soles Suelta 3 soles Ya 3 soles Ya gané 3 soles Ya gané 3 soles Vamos Algo Uso 50 Ya uso 50 más Por favor 2 50 Mucha tu vida Ya uso el 50 Ya uso el 50 Ya uso el 50 Un sol 50 Un sol 50 Por favor Chanchos Ya gané un sol 50 Ya gané un sol 50 Más Ya gané Doble doble Ya tengo 20 Ya Puta Los chanchos Están con plata Otra mano Yo creo que puedo Otro más Ya uno más Vamos Algo Por favor Ya Solo hace 5 Algo Algo Mierda Me regalaste Me regalaste un sol más Basura Puta Ya gané Solo 75 Estoy bien Ah si mare Ya 15 Puta 15 Y lloro 15 soles No te lo puedo creer No te lo puedo creer 3 soles 3 soles 3 soles No Ya me quedan 17 soles No puedo creerlo Ha llegado el momento definitivo Amigos A meterle todos los monos No queda de otro Va a ser Mi salvación Si me da algo Puta Ahora va a soltar algo Ya Azul 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 No mare Algo Tiene que soltar algo Mi puta mare Ya No Puta Podría ganar algo Por favor Azul No me quiere dar Nada La máquina No me quiere dar Nada No me quiere dar Nada La máquina Ya se cerró Manos Ya se dio cuenta Que no tengo plata Y no me quiere dar Nada Nada No me quiere dar Nada 75 séntimos Gracias No me quiere dar Nada Me quedé Sin fondos No puedo creerlo No puedo creerlo Me quedé sin nada Puta amigos Perdí todo Perdí todo No puedo creerlo He perdido todo He perdido todo Ni siquiera los chanchas No van a poder salvar ahora Ok Ya fue Ya Perdí toda mi plata No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Se puede caer De 21 centros Algo tengo que ganar Un solo Aunque sea Un solo Ya Bien Vamos Ya estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Uno más A ver No Algo 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 No vale ni mierda Eso Puta Y esa es la última tirada Weo Ah Me tiró un balazo No Recargo Dices Puta Voy a recargar Sale que me quedan 19 soles No Ya se acabó Ya no tengo nada Amigos Nos quedamos sin fondos Recargo Marca uno Recargo Puta Me va a tirar un balazo Me va a tirar un balazo Marca uno Recargo más Los últimos 10 soles De mi tarjeta Los pongo No puedo creerlo Ah Mi corazón Voy a llorar No No puedo Ya usé mi código Ya usé mi código Chicos Al principio De todo Usé mi código Por eso Mi plata se duplicó Por eso Tenía como 300 lucas Porque Al ingresar Yo utilicé Mi propio código Te da el doble De plata Recargas Y te da el doble Si recargas 20 Te da 40 En este caso Yo puse 150 Y me dio el doble Y me dio el doble Pues bebé Me dio el doble Está mal Amigos Chocola no va a dormir Amigos Quería jugar este juego Acá Quería jugar este juego Acá Chicos El juego No Me quería jugar Ese juego De ahí ¿Has visto? Ese de que les acabo De mostrar Espérame ¿Cómo lo saco? Ese de ahí Ese que les acabo De mostrar Se llama ¿Dónde está? Opera Highlife Este de acá Se llama Highlife ¿Se ve? Y así se ve ¿No? Quería probar Ese juego De ahí Porque me habían dicho Que era piola Y que no sé Qué más Pocho me lo recomendó Se llama Highlife High ¿Cómo se escribe? High qué High ¿Cómo se escribe Este juego? Half 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 ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a mi Fargays? Se bujeó Mi Fargays Espérame 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 Vamos a ver Mi Fargays Ahora sí Ahora sí High Grasa ¿Se acuerdan que existía La Legión de la Grasa? Marco uno Para ver quién está dentro de eso A ver, vamos a probar Amigos, yo nunca jugué a esta vaina Me recomendaron este juego ¿Y cómo se juega? ¿Cómo pongo? ¿Crear servidor? ¿Cómo creo acá, chicos? ¿Cómo se crea? ¿Alguien sabe? Random map Host name Vamos a ponerle Kimi Kat No tiene ya Sin contraseñas Juego en equipo Juego en equipo, a ver Linterna, presión automática A ver, empezar Ah, tengo que esperar a que entre Oh my god ¿Qué es esto? ¿Y cómo se juega esta vaina? Yo tengo que esperar a que la gente entre, ¿no? Solo estoy yo solita Me puse contraseña Kimi Kat ¿Me puedo tirar de acá? Uy, mira, me caigo Uy, mira Ese es otro mapa ¡Qué gozo! ¿Qué es eso? Oh my god A ver ¿Y si subo por acá? A ver Oye, está piola Pero como que me mareo un poco Mira, aquí hay otra arma Y luego de acá, ¿qué hago? Subo Mapa Me llevo todo Me llevo todo Me llevo todo Me llevo todo Una mochila Nice Mira, mira, mira Un torpedo ¿Y cómo se usan esas cosas? Kimi, es otra cosa de mierda Siempre te vas a tener que No, eso me dijo Me enseñó pincho a mi hijo Que le podía correr a mi PC Mi hijo, te va a gustar Bájate Así que por eso estoy probando Acá, dentro de mi WhatsApp También los chicos me dijeron Kimi, bájate High Life High Life Me dijeron Yo dije, ¿para qué? Me dijeron Sí, Kimi Esto es todo bien piola Yo dije, ya A ver, voy a probar Me llevo todo Me llevo todo Me llevo todo ¿Y ahora qué hago? Me dijo Pero no sé cómo jugarlo O sea, ¿cómo invito a la gente? ¿Cómo tengo que invitar a la gente? Mira, ¿qué es esto? ¿Y cómo se usa esto? Si estoy esperando Ya Entren y matenla ¿Y cómo se recarga? ¿Me estoy derecho? Ya ¿Pero tengo que esperar a que la gente entre? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo los invito? A ver, chicos Entren A ver Continuar el juego Dice Player list Ay, ya Acá Tienen que entrar Tengo que esperar a que entre Tengo que esperar a que entre Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya tengo que esperar a que entre No tengo que enviarles nada Hola Fonjanle Gran Matías Hola Aquí te pido disculpas Mi nombre es María Lorenza Espinola Original de Paraguay ¿Qué? ¿Qué es eso? No entiendo Ya casi ganas Quimmy Sigue un poco más No entendí Tienes que compartir Tu El IP De tu partida Para entrar Con RP A ver Ah, ya A ver, a ver ¿Y cómo hago eso? ¿Y cómo hago eso? Add to friend list Friend name ¿Cómo juego eso? ¿Cómo les paso el IP? Opciones ¿Y cómo les paso? ¿Y cómo les paso? ¿Y cuál es el código? A ver Abandonar 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 partida Ya Uy, me salí Es una mare Sí Me salí A ver Voy a entrar de nuevo Algo así yo había entrado hace un rato No ¿Qué es esto? A ver Ok Estoy volviendo a instalar el juego ¿Qué mierda? ¿Cuál es? A ver Espera, espera ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, ya Ya, ya Entendía Entonces pongo Crear servidor Lo maté Lo maté Ya aparecí En la... Esperate, esperate 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 Les voy a pasar La IP Les voy a pasar Les voy a pasar Les voy a pasar Es esa de acá, chicos Es esa de acá Es esa, es esa Es esa ahí Es esa ahí Uy, ya entré Mira Ah, 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 no Uy, no, no Que no me maten Ya, y esta arma de mierda ¿Y cómo lo mato? Sí, sí, mato Este es baboso ¡Puta madre! ¡Me mataron! Escúchame ¿Cómo cambió de arma? No quiero parecer Con esa arma Toda estúpida Uy, uy, uy ¿Cómo, cómo hago para curarme? ¿Cómo hago para curarme? ¿Cómo hago para curarme? ¡Ay, no! Ay, venga, venga Ya, me tengo... La cosa es que tengo que escapar, ¿no? ¡Puta madre! ¿Qué es esto? Ya, tengo que recoger armas Ya, entendi Bien, bien, entendi Ya Uy, uy, un viejo ¡Puta madre! Uy, ¿qué hablas? Se llama Player No sé cambiar No, no, no Ya, ¿dónde llamas? Comeré, comeré, comeré ¿Cómo me voy? ¡Ajá! Me morí ¡Puta madre, uy! ¡Qué asco! ¡Wow! ¡Hijos de perra! Ya Arma, arma ¡No! ¿Qué pasó? ¡Puta madre! ¿Qué es esto? Ya, ya, ya Ahorita agarro la manita Ahorita Acá, acá No, no, no ¿Cuidas? ¡Baboso! ¡Puta madre! ¡No entiendo! ¡Me mató! ¡Yepeto! Solo eso Ya, esto que... Ya, entendi Entendido Uy, 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 uy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Muérete, 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 muérete Muérete ¡Ah! ¡Me mató! Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí Voy a ver, voy a ver Pero es que hay mucha gente ¡Somos desviados! ¡Oh! ¡Me reventó tu viejo! ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Unselos papillan? Ya, vamos a contemporáneos acá La hija Acércate hijo de puta Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Ahorita me está por salir Me está por salir Uy, ¿qué hice? Uy, ¿qué es esto? Qué mierda ¿Y cómo cambié de arma? Ya, ¿tú qué? Compálo, 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 compálo Compáense, compáense, compáense ¡Páyanse, desgraciados! ¡Ah, me he matado, Gilberto! Mira, compálo, nomás haces la voz Compálo, 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 compálo Compáense, desgraciados ¡Apalo, apalo, apalo, apalo! ¡Miré, te ves, te muestro! Maté a uno y me morí No, no, no importa, no importa A palo se le hace y se hace ¡Apala, madre! ¿Cómo me maté este desgraciado? No importa, no importa, no importa A otra, a otra, a otra Palo, 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 palo No, ya sé, esta es la solución Correr y matar los zapales a todos ¡Uy, uy, 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 zapales! ¡Uy, uy, 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 no! ¡Uy, casi me huela! Por acá de ver algo, por acá de ver algo ¡Arma, arma, arma! ¡Algo, algo! Ya No hay nadie, no hay nadie No hay nadie por acá ¡Uy! ¡Siete! ¡Aaah! ¡Uy, lo maté! ¡Ya, ya! ¿Qué es esto? 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 ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Uy, nice, nice! ¡Avante, avance, avance, avance! ¡Vamos! ¡Avance, avance, avance! ¡Vamos, avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡No me maten! ¡Uy! ¡Puta madre! ¡Cómo me matan! ¡Qué asco me voy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Estaba bajando bien! ¡Estaba bajando bien! ¿A vos te lo voy a pegar? ¡Vale! 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 ¡Me tiré un palazo en la cabeza! ¡Me voló! ¡No! ¡Uy! ¡Me revente! ¿Qué fue? ¡Hola, Chintaro! ¡Hola, Desandro! ¿Cómo estás? ¡Uy! ¡Me revente! ¡Juego en mierda! ¡Para la caja! 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 ¡No! ¡No! ¡Madre apá! ¡Lo me dio! ¡Checa los malvadores con Tappi! ¡Asto! ¿Dónde estaré yo, mano? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Con Tappi? ¿Cómo quito esto? Este fue anilazo. Mi cámara ganó a Poncho. Se me quitaste a Poncho. ¿Qué pasó? ¿Se acabó? ¡Me fui un balazo! ¡No! ¡Me voy a ir el blag! Dice. ¡Me ama hoy! ¡Yo soy un chaca! ¡Cachancho! ¡No! Me mató y lo maté Qué asco, de verdad Me go de miércoles, de verdad Espera, espera Espera, espera, espera Por favor Me mató ¿Por qué me mató tan rápido? Déjenme jugar Estoy harta ¿Por qué me mató tan rápido? ¿Me tiraron el arma? ¿Y qué usó con mi arma gigante? ¿Qué usó con mi arma gigante? ¿Me la quitaron? Oye, no sé en qué cuantos que puedo Pero me marearon O sea, tengo armas Ya tengo esta vaina acá Mató Por favor, chicos Dejame matarte ¡Está mare, hoy! ¡Oye, está gozo, te feo! Tienes que braticarlo, está mare ¡Mira, mira, 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 mira! ¡De verdad! ¡Es Matías! ¡Es Matías, ah! ¡Estamos a buscar armas! ¡Estamos a buscar armas! ¡Uy, qué es eso, qué es eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, me mataron! ¡No te creo! ¡Hola, Nicolás! ¿Cómo estás? Primero, ¿qué fue esta vaina? ¡Mira, Nicolás, 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 Nicolás! ¡Se murió! ¡Nos llevan a puta mare! ¡Fuego de mierda! ¡No, ahí está ya! ¡No te creo! ¡No! ¡No! ¡Se fue el internet! ¡No, no se fue! ¡Mita madre, wey! ¡Qué asco! ¡Pero, pero! ¡Reviste tu PC! ¡Oye, qué asco! ¡Uy! ¡Fuego de mierda! ¡Muere, que matura! ¡Muere, que matura! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Hijo de la grandísima! Ya, voy a comer de arma, voy a comer de arma ¡No tengo arma, pues! ¡Y el pincho me mató! ¡Si recién me pare, me matas! ¡Esto ya baila! ¡Soy baboso, baboso! ¡Qué baila, qué baila, qué baila! ¡Se bugeó! ¡Y me mató! ¡¿Qué le pasó a ese idiota?! ¡Que le maldita! ¡¿Qué le pasó a esa laapacadera?! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tamare, que es esto! ¡Tamare! ¡¿Y se bugeó ese baboso?! Ya le estoy bravando a Fabio, yo le estoy bravando la mañana Ya le estoy bravando la mañana ¡Tamare, wey! Oe, estoy a.. Uy 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 Ahhh dejame Tamare como me mata 入as garrafatas Ah, su madre chicos, que asco Que gracioso pone atrás mío, de verdad Todo de mierda, oye Ah, madre, no me di cuenta que estaba a mi costado Pero eso debería haberse estado aquí El viejo, el viejo, el viejo Vamos, vamos, vamos Nos reventamos los dos Quien va a bailar, estamos trabajando con la ventura con Chile ¿Cómo estás, el frec calories streaming? ¡Foda chicos! ¡Este falta! ¡Una mierda! ¡Foda, fofa, fofa! ¡Foda, fofa! ¿Qué me persigues tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Mare! Lo estoy aprendiendo, chicos Lo estoy aprendiendo Y si ven acá, ¡Que mal nacido! ¡Que jodas, ¿qué señor? ¡Es mi menudo, cura! ¡Oye, ya fue! ¡Me quedo de mierda, de verdad! ¡Es ese idiota de Joel que me está persiguiendo, ¿no? ¡Pari Black de mierda! ¿Eres tú, no? ¡Ese es ese Joel, oye! ¡Ese es ese idiota, de verdad! ¡Mira, Mario, oye! ¡Qué bueno, Elfer, bebé! ¡Felicitaciones! ¡Me maté, lo maté, lo maté! ¡Me mató! ¡Dane el link, bebé! ¡Perdóname, Timoteo! ¡Estoy asada, amigo! ¡No me lo trato! ¡No quiero nada! ¡Masiado, meten! ¡Rosquete! ¡Aparece! ¡Pues amare! ¡No voy a llorar! ¡No quiero nada, ya! ¡No voy a llorar! ¡Anda, do' mislimos! ¡Sucre! ¡No voy a llorar! ¡Me maté yo misma! ¡No voy a llorar! ¡Qué joder! ¡Sí! ¡Oh, no voy a llorar! ¡No voy a llorar, no voy a llorar! Harta, de verdad, bájala pues Chamaño eh ¡Ya pues! ¿Qué es ese señor? ¿Quién me persigue? Ya, ya espérate Los otros, no, no, no ¡P*** madre mía! ¡P*** te pincho! ¡Si me auto eliminan en el juego! No, recién me quedé aprendiendo Esta vaina fue... Estoy enojada porque he perdido mi plata chica Tengo que caminar así como que Cada rato bastante para que se quede por acá Y para ver a quién puedo matar Y a ver, ¿Tengo que caminar así? ¡P*** madre! Es que no entiendo como lo matan tan rápido ¡P*** madre mía! ¡Mira, yo lo maté primero! ¿Cómo es posible que él me haya matado a mí? ¡Oye, cómo es posible! ¡Qué asco! ¡Uuuh! ¿Cómo es posible? ¡No te creo! ¡Hola! ¡Hola, Sebas! ¿Cómo están, bebé? Estoy asada acá Pierdo mi plato, este juego de mierda me saca de pizio Me están matando ¡Mira, no te creo! ¡De verdad! ¡No te creo, de verdad! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Y me mató! ¡No te creo, de verdad! ¡No, bebé! ¿Qué te voy a mandar a la mierda, berrey? ¡¿Qué estás acá?! Bueno, pues sí, lo estoy aprendiendo, está bien Para aprender, está bien Quiero crear mi propio servidor Pero a ver, así no se me deja pensar que no hay un puro poder ¡Y me reventaron! ¡Uuuh! No te creo, es que algo es un pin ¡No te creo! Hola, para allá, Cristian ¡Ya! ¡Ay, lláganla, lláganla! ¡No te creo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 P-P- ¡Espera! ¡Gracias! ¡Gracias! Amiga, me tenían que poner ¡Gracias! ¡Caratistas! ¡No! ¡Gracias! No, pasó un problema. Lejos llega a mi hermana. Tenía que C- LeRGO TOKEE. De esta hora como... Y aún quiero aprender a jugar de este juego también chicos. ¡Quiero jugarlo así de equipo! ¡Suy flipay! Hay una historia ahí Estoy asada Estoy así saturada Voy a jugar en modo historia weón pero estoy asada de verdad Ya No puedo creer chicos de verdad Lo dejo con la colega y estoy muy triste weón Ni siquiera era mi plato Ahora pongo el pavo poncho No me siento con ganas Estoy así muy Muy estúpido o sea de verdad que mierda me pasa weón Ya Ya llaman Ya llaman Vamos a asociarla por la vida chicos Estoy muy triste de verdad chicos Estoy muy triste Creo que por ello os puedo alegrar de verdad Vente y ayúdame en serio Ya no se como ¿Bajaste Highlight? Ven, ven, ven para que me ayudes Ya un momento chicos Ya no se como Y a la vez que me ayude Si me ayude a hacer un mismo Y a la vez que me ayude, no me ayude Gracias.